No lo puedo creer, faltan un par de horitas y lanzamos ¡Y tu store está vivo! ¡Adiós! ¡Tenemos un orden! ¡Tenemos un orden! Priorities, lock the car ¡Hueva! ¡Hueva conmigo! Hoy los quiero llevar conmigo en un día trabajando en mi marca Neutral Lining Por si no sabían, yo empecé una marca, Neutral Lining Que es una línea de ropa para mujeres sostenibles ¡That makes no sense! Una línea de ropa... Una línea de ropa para mujeres A sustainable women's clothing brand That Y pues hoy les quiero traer un poquito de behind the scenes De todo lo que tengo que hacer para la marca Usualmente mis días es detrás de la computadora Bregando con el website, con fotos, editando videos, contenido, cosas así Voy a traerlo a ustedes conmigo Para que vean el proceso de lo que es Running your own small business That's what it is Mano, hace tiempo que no me siento en este carro I feel like a stranger in this car Este es mi carrito que yo tenía en Nueva York Se lo di a mi hermanita Y obviamente, mi hermana se tomó por lo que es lo primero que vi This is how I know Que mi hermanita ha estado guiando a mi carro Ella tiene como que cositas everywhere This is me, tengo una llamada Hello Obviamente Neutral Lining all the way Excuse the chichos He estado comiendo con cojones aquí en Nueva York After driving a Jeep Guiar cualquier otro carro Se siente tan y tan diferente Me siento rara guiando este carro Porque te juro que con mi Jeep It was like, just a different feeling El tapón estaba brutal I freaking hate New York traffic Pero... Ni modo Hey, Ani Hi Hi Ay, ay, rico Burp, burp Hi Burp, burp Ok Hoy El plan La agenda Es Tenemos dos IG lives Un IG live para mi IG Y entonces el segundo IG live para Neutral Lining Y también tenemos que Hacer un meeting Hacer un plan Para el future state de Neutral Lining Cosas que tenemos que hacer Cosas que tenemos que arreglar Y también Vamos a sacar unas órdenes Y pues Ese es el plan de hoy Just wanted to let you know Que Neutral Lining Ahora mismo tiene una promo De free shipping En todas las órdenes Por 48 horas solamente Así que shop now Before they sell out Porque todo lo que producimos Son en cantidades limitadas Hoy es Cuatro De mayo You know what that means Tequila I scream all that But I'm so sorry Ok Traje mezcal Theme de LIG live Va a ser el pre-cinco de mayo Hangout So obviamente Tenemos que hacer margaritas This is my work culture At the office You know You drink And you work Right It was I think it's really wet It used to be a bartender You Oh In el aeropuerto So we hire the best talent Should we put the bigger ones Should I put a splash of mezcal Mezcal is very smoky Have you had it? No Maybe It smells amazing It's like smoky Yeah I don't know how to say hi to cats I don't know how to say hi to cats I know how to play with cats But cats I don't know how to play You know you're putting that there Oh yeah I'm shaking it Shake it like a color A big shot Fue esta mañana Yo me levanté a la fe de la mañana Para hacer los gráficos Para el IG story De mi IG Y el de neutral lining Para entonces poder postear So I finished that Como a las 8 de la mañana Y después postee todo Porque la gente Pudiera ver que vamos a tener un IG live Y después llegaron órdenes Tuvimos una situación Una orden Que La persona Intentó de comprar algo Pero The wrong size Got out of her car So We have to fix that So It's like a little garnish Es que está feo You know what I mean? She just said my shit was ugly No, no These are feos Oh Yo que cabrón Esos tragos Y tú Es tan feo Ay There's no garnish Three days post lunch Y hemos tenido bastante Success So Salud 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 Is it strong? It's strong I like the smokiness You do? But mezcal is like your shit then Are you going to like me out of my mouth? Yeah I'm going to like me out of my mouth Y aquí te introduzco Guardia de seguridad De neutral lining He works very hard Traje toda la ropa Mía Voy de hang toda la ropa en el rack Para el IG Life Porque lo que vamos a hacer es Medirnos la ropa Una de las cosas que como que no compartí con ustedes Es la tela Es Sostenible Y lo que me encanta de esta tela Es que es súper suave Like literally Es la tela más cómoda Que yo me he puesto Es súper stretchy Pero es suave Y también Este Aguanta su shape Y lo que me encanta Es que yo lo puedo lavar Y lo puedo secar Y como quiera Sigue igual Y Hay Ustedes han visto en todos mis videos Que all I wear Es neutral lining Antes de que neutral lining Lanzara En todo mis videos Ya yo tenía la ropa puesta I just love it I've had it for over a year now Los samples que yo tenía Y Like Están Chula y nagu Tú sabes Ok Ok We're gonna go lines Un momento más awkward Es cuando te estás esperando Que la gente Entra a tu live Es como la cosa más awkward Hola Wepa Ok Corillo del vlog Say bye Con muchos corazoncitos Nos vemos Chequeamos Te quiero con cojones Aquí estamos En el segundo live del día Jenny El corillo del Instagram De neutral lining Que es el corillo más a fuego Que yo he conocido Están súper a fuego Aquí tienen el behind the scene del vlog Just me and the camera Terminamos el live Y íbamos a rellenar unas órdenes Pero it's getting late Tuvimos en el live Por casi dos horas Y pues fuimos a Get take out This is like My favorite take out in Queens Que llama King of Falafel It's like Mediterranean It's like falafel Shawarma It's so good Tienen un truck Y también tienen un actual restaurant Cuando está esperando la comida They give you free falafel Mmm You're such a slobber Cute boy You don't smell How do you not smell? This is the chicken shawarma platter It's gigantesquísimo Usually I call it like one third Y el pro El resto lo guardo El resto lo guardo El resto lo guardo El resto lo guardo Oh yeah Oh, me gusta esto Buenos días, buenos días Cuando me levanté Lo primero que hice fue Bregar con cosas del website Me fui a darme un recortecito De mi bella Tú sabes Desde diciembre Que no me he cortado el pelo Y pues dije I need a little trim Estoy en mi comfy Neutral lining set No puedes ver Espérate Voy a bajarte un poquito Tadá Tengo los Clinton pants puestos Y el Montgomery top Foto 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 Empezando neutral lining Ha sido A very big learning experience Para mi Porque aprendí tanto De lo que es crear un producto I mean Yo tengo background De eso Porque yo estudié Operations management Trabajé En supply chain Tengo experiencia de todo eso Pero mano Para crear tus propios productos Buscar tus propios recursos Tus propios suppliers Y todo eso Fue una experiencia bien brutal Y en verdad que nos tomó Sobre dos años Para al fin lanzar You know Siempre hay cosas que Después que uno lanza Uno empieza a ver Como que Oh, esto debe cambiarlo así Hay que mejorarlo aquí Maybe mover esto acá Creo que lo que es bien importante Es Knowing when you need to hire help For the things that you're not good at Yo soy una persona que I just want to do it all And I just want to be the person That just gets it done Porque You know Uno, quiero ahorrarme el dinero Para poder invertir ese dinero En el producto Pero también A la misma vez Siendo emprendedora Siendo small business owner You need to realize That you Although Cuando eres un small business owner You do everything Literally everything También tienes que aprender A delegar Y buscar ayudas Gente que sea mejor que tú Haciendo ciertas cosas Hace tiempo que no vengo Pa' Manhattan de noche A disfrutar So Actually he's taking a break today De todo el trabajo Que está haciendo Viaja conmigo hoy Porque a mí me encanta Los aeropuertos Y me encanta volar Lo primero el check-in Que me inspeccionaron Hasta el alma Y después me fui Para uno de los lounges Que hace par de años Descubrí que los aeropuertos Tienen estos lounges Y pues me matriculé ¿Ok? Sabes que lo primero Que hice cuando llegué Fue ir a jaltarme La comida estuvo Ok Pero comida es comida Mi gente ¿Ok? Y pues me jalté Como una mega vista Caminando como una loca Quería enseñarte mi outfit Porque es de mi marca Neutral Lightning Y yo no sé Cómo estoy en el good side De Delta Pero me dieron Un freaking upgrade A first class baby First class Great like What? Who am I? La ventaja de ser first class Es que tiene un espacio Con cojones Y también te dan comida Y bebidas gratis Ah pues tú sabes Que aquí yo me jalté otra vez Y me di un par de palitos Tú sabes Porque tú sabes Y después el avión Aterrizó It was a smooth ride Yep Ya sabes que llevamos A Puerto Rico Yo no sé tú Pero siempre que regreso A Puerto Rico Mi corazón se siente Como que si fuera Arropado por una Y una sabanita Bien calientita Ah Peña Oh my goodness Oh my goodness Peña Tengo una mega Hinchera Y como no tengo break De ir para la playa Voy a taniarme En mi jardín Me encanta la playa Pero es tanto trabajo Como que la arena Entonces te meten El carro La neverita Es como que No me lo creo So Como un poquito Solo aquí Mojita Mi amor I missed you Mira quién está aquí Mira ¿Qué es lo que se ha hecho? Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Besito Gracias 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 Bueno Literalmente llevo un día Desde que regreso a Puerto Rico Y hoy he estado En 40,000 cosas que he tenido que hacer Estoy muy cansada Antes de volver Fui para el gym hoy Con un poquito de sol Limpié la casa Y ahora A empacar órdenes Para Janster Merch Gracias Corrido Por siempre apoyarme Con el merch En verdad Que el merch Me ayuda To fund My channel Y mi contenido O sea Que gracias Estoy muy cansada Son las nueve y media De la noche Después que termino Estas órdenes Yo me voy a acostar a dormir Porque I'm just like So tired today Lo primero que siempre hago Es subir mi mesa Me han preguntado Esta mesa es de Ikea It's like a standing And sitting desk So Compré esta Porque es económica Y también Como pueden ver Es manual De lo que he leído Muchas de las mesas Que son eléctricos Que son standing desk Overtime El motor se funde Y son súper caros También Como que Vi unos que eran Como 500 600 pesos Y dije No Yo estoy de Ikea Creo que esto Esto me costó Como 200 pesos Y en verdad Que me habría dado Más bien Me funciona Super brutal Vamos allá Todavía estoy escribiendo Todos los personalized Thank you notes Lo empecé Para el primer lanzamiento De Janster Merge Y después Como que dije Bueno I can't just stop Doing it So I'm gonna keep Doing it Hasta que se me acaben Las cartas Y yo compré A lot Muchas cartas Lo más que a mí me toma tiempo Escribir las cartas Pero creo que es un bonito Un pedacito de mí Para ti Todas las ordenes de Janster Merge Vienen con una tarjetita Que yo te escribo Y stickers So By the way Si ustedes han ordenado Janster Merge Y han puesto sus stickers Some place Mándame una foto Y tagge a Janster.com Porque estoy como que I want to see where you guys put it I put my sticker En toda mi botella En mi journal So I'm just curious A ver donde tú lo pusiste So Anyways Este comercial Este ad que ponen Siempre me mata Hilarious How awkward it is Y la verdad que Ay mami No No sé if she's gonna make it Uno de los popis Falleció